Este sería otro tipo de esquema de situación de componentes el cual va a ser para permitirnos reconocer para qué sirve cada uno de los fusibles y relés en el sistema. Muy útiles cuando estamos analizando el funcionamiento y las alimentaciones y las masas de un vehículo en particular. Sobre todo cuando estos vehículos nos traen en la tapa, en la cubierta de la fusilera, lo que es la descripción de cada uno de esos componentes. ¿Qué hace cada fusible? ¿Qué hace cada relé? Entonces esto nos va a dar una gran ayuda. Además de también indicarnos, no solamente para qué sirve, sino también cuál es el valor de amperaje para el cual está diseñado este circuito. En este caso como vemos en la parte de arriba, 30 amperios, 50 amperios para el de abajo. Tenemos, por ejemplo en el medio, tenemos el número 2 que sería el relé para lo que es el sistema de electroventiladores, por decirles un ejemplo. Y ese trabaja con 50 amperios de tolerancia. El siguiente tipo de esquema eléctrico que vamos a poder ver en los diferentes manuales, en los diferentes software de esquemas eléctricos que vamos a estar hablando más adelante, son por ejemplo los esquemas generales. Estos esquemas generales van a darnos una idea, van a darnos una conexión general entre módulos, entre componentes macro. Es decir, en la imagen que tenemos ahí, nos está mostrando toda la interconexión entre módulos. La computadora principal que sería la M0 o 1, que es como la caja de interconexión o el gateway que llaman algunos fabricantes, que va a ser esa computadora a través de la cual van a llegar todas las comunicaciones en los diferentes módulos. Y nos va a decir dónde llegan los positivos, dónde se comunica por ejemplo a través de la línea CAM hacia la computadora de motor, dónde se comunica a través de o para la conexión de en la parte de baja izquierda, la radio, la parte un poco más a la derecha tendríamos la computadora del aire acondicionado, luego la de la dirección, luego la de inyección electrónica, luego la del tablero y así sucesivamente para poder reconocer las interconexiones entre módulos. Más no nos da un detalle específico del funcionamiento de cada uno de estos sistemas. ¿Para qué nos sirve este tipo de esquemas eléctricos? Sobre todo cuando tenemos problemas en las redes multiplexadas. En esos casos, este esquema va a ser el más importante, el más utilizado, el más útil. Porque estas mismas líneas las podemos conseguir, pero en cada esquema eléctrico en particular, metiéndonos en cada módulo en específico, pero tendríamos que prácticamente obviar las 80 conexiones de cada una de las computadoras para buscar solamente a dónde se comunicaba con la computadora principal, gateway, o en este caso muchos vehículos atraen en la fusilera o en el módulo OSI, para el caso de Peugeot Citroën, el módulo OSI para Renault o el ABCM para muchos otros. Pero esto es lo que llamaríamos un esquema de conexión de redes. Y sería un esquema general, nos da un detalle específico sobre el funcionamiento de cada uno de ellos. Pero, el siguiente sería el esquema detallado. No es más importante que los otros, sino que lo complementa justamente. Y esta es la razón de ser de cada uno de ellos. En el caso del esquema detallado, nos meteníamos, por ejemplo, específico en funcionamiento de los limpia-parabrisas, por ejemplo. Y aquí nos daría el detalle preciso de dónde llegan todos los positivos, a través de qué fusibles, de qué amperaje funciona cada uno de ellos. Cuál es el componente que controla lo que es la posición de velocidades de limpia-parabrisas, cuáles son las conexiones que salen a través de él, el 4 y el 6, por ejemplo. En el caso del ejemplo que estamos viendo, el 104 sería el selector de marcha. Ahora, tendríamos la luz testigo, que es el 295, que va a indicar si es la conexión de la batería. Y así sucesivamente, toda la interconexión, pero precisa y detallada, para el funcionamiento de ese sistema en particular. Este mismo esquema detallado lo vamos a tener para cada uno de los sistemas que integren el funcionamiento de un vehículo moderno. Y muy necesario para desarrollar, para poder diagnosticar esas fallas más complejas que podemos tener en los vehículos de inyección electrónica moderno. Y en los diferentes sistemas que integren también este vehículo moderno, tanto en los sistemas de tracción, los sistemas A-B, sistemas de airbag, sistemas de entretenimiento, etc. En cuanto a los colores de los cables, existen tablas, en este caso les estoy mostrando una de ellas, la cual nos muestra, de acuerdo a cada fabricante, cuál es el código o ese acrónimo, esa pequeña letra o conjunto de letras, que va a indicar el color de cada uno de los cables. Vamos a comenzar por un ejemplo. Tenemos el caso de Renault. El color negro sería denominado con las siglas o con las letras NO, de negro en francés. Por lo que, si vemos el ejemplo anterior, que sería un esquema de Renault, vean que en la parte derecha, en el elemento 107, sale una línea de conexión hacia una masa, que sería la masa DME, y nos indica que ese cable es un NO. En este caso, nos está diciendo que es un cable negro. Si vemos en la parte un poco más abajo, en el componente 103, en la parte de arriba, sale un elemento, el cual es denominado con el nombre, o tiene las letras, RG. Entonces veamos en la tabla qué color es. Para Renault, RG significaría, si lo cruzamos aquí con la columna del lado izquierdo, el color de cable sería rojo. Y así sucesivamente, tendríamos que, de acuerdo a las indicaciones, de acuerdo al fabricante, y de acuerdo también al esquema eléctrico que estemos trabajando, que ya vamos a hablar de eso, y muchos tipos de esquemas eléctricos, de acuerdo a donde nosotros los hayamos extraído, el cual va a tener estas nomenclaturas específicas para denominar los diferentes colores de cable. Como ven, tenemos en este caso para Ford, tenemos para la familia de marcas PSA, para Opel y Autodata, para Honda, Nissan, Volkswagen, BMW, BMW, Rover y Fiat. Cada una con su nomenclatura específica. Si me permiten, yo les haría un comentario específico sobre la importancia de los colores de cable, y es que, en teoría, y hago énfasis en eso, en teoría, nos debería facilitar enormemente lo que es la identificación de los diferentes cables que puede haber en una línea, en un ramal de cable. Y, por ejemplo, si tenemos un problema en el positivo, que va hacia el real de inyectores, y en el esquema eléctrico nos dice que es de color rojo, o sea, nosotros buscamos en el ramal, y en teoría, si buscamos en el ramal que nos dice el esquema de situación de componente, el rojo debería ser de manera directa el de positivo de inyectores. Sin embargo, en la práctica esto no es tan así, ya que, como les digo, cuando ya estamos en el taller, sobre los vehículos, revisando este tipo de situaciones, y queremos constatar si realmente el color del positivo de inyectores es rojo, muchas veces nos conseguimos con que no es así. ¿Por qué es esto? Debido a que la mayoría de los esquemas eléctricos que nosotros logramos hacer son, por ejemplo, para lo que es la gama de vehículos comercializados en Europa, por ejemplo, o comercializados solamente para Estados Unidos. Lo que sucede en Latinoamérica en particular es que nosotros recibimos, desde el punto de vista de importación, vehículos de todo el mundo, fabricados en plantas de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Europa, por lo que, si de verdad quisiéramos una precisión en el color de los cables, por lo menos en una manera específica, tendremos que tener el esquema eléctrico para ese vehículo de esa planta fabricado ese año, de esa gama. Porque, si les pongo un ejemplo, si nosotros vamos para Venezuela, la Gran Vitara, o la Vitara, es comercializada dentro de lo que es la familia Chevrolet, pero aquí en Chile y en el resto de países es comercializada bajo la marca matriz, la que la produce, que es Suzuki. Por lo que, si yo busco, no voy a conseguir exactamente la precisión. En el caso del crash del GB-Dodge, suele suceder también, no coinciden exactamente los cables, o los colores de los cables, me refiero. Y así con cualquier cantidad de marcas que, aunque sí puedan coincidir muy bien lo que son las líneas de los cables, o sea, el positivo entra al pin 30, por ejemplo, y el negativo entra al pin 28. Eso puede coincidir perfecto, pero el color de los cables sí puede variar. Por lo que, mi recomendación personal, no se confíen a la primera del color de los cables, sino que traten de confirmar si este vehículo que ustedes están diagnosticando coincide no solamente con los terminales de conexión, las señales, sino también con la nomenclatura de colores de los cables. Pero, ya tienen la información, ya tienen la tabla, es cuestión simplemente de aplicarla en el momento que ustedes estén analizando su esquema net.